De corazón te agradezco, amigo querido Que hayas venido a saludarme Pues la prisión es muy dura Y no imaginaba que a mí fuera a tocarme Solo te pido, mi hermano Lleves esta carta a la mujer que amo Que estando fuera en la calle Debi valorarla y no traicionarle Y es por causarte el destino Que hoy en esta celda debo resignarme Con todo gusto, paisano Haré que tu encargo llegue a sus manos Mas no creo que ella perdone Pues tú le fallaste, le hiciste mucho daño Pero en el próximo encuentro Te traigo noticias de aquella tu amada Mas no te prometo nada De aquella mujer, la que tanto tú amas No te sientas tan confiado De aquella mujer, la que tanto tú amas Oiga mi amigo, aquí estoy de nuevo Tu amada tu carta en mi cara rompió Que ya no la busques Que ya no la busques Porque ya es muy tarde Y que ya otro amor tiene en tu lugar Tranquilo paisano, ya lo imaginaba Y creo saber quien ocupa ese lugar Se ha cumplido mi condena Voy a ir a buscarla Voy a hablar con ella Pero al temblar en mi casa Fue mi propio amigo ¿Quién me abrió la puerta? ¿Qué lección tan mal nacida? Me ha dado la vida Y yo por confiado Pierdo mi amada y mi amigo Que golpe tan bajo Que ustedes me han dado Yo no pensé enamorarme De aquella sonrisa De aquella mirada Pero la vi sola y triste Por aquel maltrato Que siempre le dabas Perdóname amigo mío Pero es que en mis brazos Encontro el cariño Que tú nunca le brindaste Nunca valoraste El amor que te daban Hoy ya mi amigo Ya lo presentía Ojalá y la suerte Los trate bien mal Que sean infelices Que nunca en la vida En sus corazones Exista la paz Que sean infelices Que nunca en la vida En sus corazones Exista la paz Ojalá y la suerte Que nunca en la vida En sus corazones Que nunca en la vida Que nunca en la vida En sus corazones Y la feared En sus corazones Que nunca en la vida